Ya viste la tontería que trae la 4T con el maíz transgénico de Estados Unidos, no entienden razones, Beatriz Choconostle se lo dijo Álvarez pero no les da. No, Beatriz Choconostle fue expulsada, arrojada, cesada, o más bien obligada a renunciar de su puesto en un instituto de investigación en Yucatán, siendo la primera mujer que encabezaba un instituto de investigación de esa importancia precisamente por la furia contra ella de Elena Álvarez Buya. Elena Álvarez Buya está ejerciendo una dirección autoritaria, brutal, donde utiliza las leyes como forma de perseguir a los científicos que no se ajustan a las visiones que ella tiene. Yo he hablado con la doctora Choconostle, no quiso incluso, estaba muy preocupada y no quiso hablar en el canal, quizás algún día lo consigamos después, como si quiso hablar el doctor Lascano, porque el doctor Lascano no le tiene miedo a nada y no tiene por qué, es uno de los científicos mexicanos más distinguidos que hemos tenido aquí. Pero el problema es, Elena Álvarez Buya está convencida desde hace muchísimos años de que los transgénicos son malos en varios sentidos. Primero, que destruyen el medio ambiente. Segundo, que acaban con las especies o variedades autóctonas. Tercero, que le causan daños a los consumidores. Y cuarto, que todo depende de las empresas. Los estudios que se han hecho en los últimos años, ella para esto, por cierto, en 2002 creó la Unión de Científicos Comprometidos con la sociedad, que supuestamente era para luchar en contra de la guerra nuclear, pero que en realidad acaba usando para luchar en contra de los transgénicos, por lo cual varios científicos que yo conozco le han pedido que los saque de la lista de miembros de la Unión de Científicos Comprometidos con la sociedad, y ella no ha querido hacerlo porque necesita los nombres de científicos destacados, o necesitaba los nombres de los científicos destacados, para impresionar a López Obrador y a la caterva de gente alrededor de López Obrador y conseguir el puesto que quería, que era dirigir el CONACYT. Eso fue en 2002. Estamos en 2023. Todos los estudios que se han hecho demuestran que los transgénicos son inocuos, que no acaban con las especies nativas. La gente siempre dice, y si poliniza cruzadamente con el maíz este purísimo que tenemos, tú no sabes, otra vez, tú no sabes cómo se planta el maíz. La polinización dura una semana. Gracias a eso, se pueden plantar en un campo una variedad de maíz, en otro otra variedad de maíz, en otro otra variedad de maíz, con que lo hagas con unos días de diferencia, ya no se van a polinizar cruzadamente y se mantienen las variedades, y tú puedes plantar varias en tu parcela. Pero si no sabes cómo se produce la polinización del maíz, ¿de qué estás hablando? Se ha demostrado que ninguna especie, ninguna variedad autóctona ha sido eliminada por la existencia de los transgénicos. Que no causan ningún daño porque son biológicamente idénticos a los... Si un arroz dorado tiene un gen de naranja, no sé si es, no es el caso, pero por lo pronto, es como si comieras arroz con naranja, no quiere decir que aquello se vuelva una especie de bomba atómica que te estalla dentro de la cabeza o del estómago. Nadie ha resultado ni enfermo ni dañado de ninguna manera por comer transgénicos en 30 años. Ningún desastre ecológico ha ocurrido en 30 años en todos los lugares donde se plantan las distintas variedades de cultivos transgénicos. Y no son de empresas porque hay muchos cultivos transgénicos que se pagan con dinero público, que se desarrollan con dinero público por el bien del medio ambiente, porque usan menos pesticidas. Por el bien de los agricultores que sufren menos, tienen menos gastos y son por lo tanto más productivos y ganan más dinero. Y a lo mejor hasta podrían dejar de ser pobres un día. Y un bien del público que tiene un producto de mayor calidad, que tiene ciertos beneficios alimenticios en algunos casos, como es el del arroz dorado que tiene betacaroteno o provitamina A, que ayudará finalmente 23 años después de luchar contra Greenpeace, ayudará a que los niños en el Asia Oriental puedan tener una dosis suficientemente alta de provitamina A para no sufrir 500.000 casos de ceguera todos los años, que es para lo que se hizo el arroz originalmente en el año 2000. Ya han sido 23 años de luchar contra Greenpeace para que se pueda distribuir en el Asia Oriental. La ignorancia profunda, el odio ideológico, la superstición que mueve Álvarez Buye es brutal, pero ella se la transfiere directamente a López Obrador, cuya plena ignorancia cree que se convierte en conocimiento al escuchar las barbaridades de esta mujer. De esta mujer que la primera vez que yo le dije a López Obrador, no la puedes nombrar directora del CONACYT, junio de 2018, un programa que está aquí, un vídeo que está en este canal, ella tenía, yo tengo los audios, donde ella les fue a decir a los campesinos zapatistas que el maíz transgénico había perdido su alma, su chulel, y por eso era dañino. Y de allí viene que le llamen la doctora chulel, de aquella barbaridad que les fue a decir a los campesinos zapatistas que no saben. Y entonces abusas de su ignorancia para aterrorizarlos, vender miedo y conseguir puestos políticos. ¡Qué bonito! ¡No! ¡Gracias!